¿Estás cansado de tener que estar utilizando los cables para pasar los archivos de tu teléfono a la computadora? ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! ¿Por qué necesitas usar tu red wifi? Con este truco vas a pasar a otro nivel, vas a buscar esto en Google y seleccionar la primera opción Y luego en el teléfono vas a hacer lo mismo Y así ya están vinculados Y ahora puedes comenzar a pasar los archivos del teléfono a la computadora ¡Así de rápido!